Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. El medio ambiente es una de las grandes responsabilidades que tenemos con la humanidad. Por eso aquí en Estilo Medellín nos gusta descubrir todos los emprendimientos que tienen que ver con aplicar de una manera correcta toda esta metodología para lograr salvar lo que más se pueda, que se pueda reciclar. Así que veamos el trabajo de Oceánica. Hola, mi nombre es Melisa Celis, soy odontóloga y especialista en ortodoncia, tengo 30 años y soy la creadora de Oceánica. Oceánica es una marca de ropa médica que se inspiró en la sostenibilidad para realizar prendas a partir de botellas de PET o de plástico reciclado. Todo empezó en la pandemia, cuando nos encerraron yo dejé de trabajar tres meses, ¿cierto? Mi trabajo depende de ir a atender a los pacientes, pues en esos tres meses estuve literalmente sin hacer nada, sin tener ingresos y yo pensé como si no soy odontóloga, ¿qué más podría hacer? Siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado vestirme y verme bien y siempre estuve muy inconforme con la ropa que tenía que usar para atender a mis pacientes. Pues iba, pero realmente no me sentía como cómoda, los uniformes por lo general no son tan frescos, tan sueltos y son muy normales, son muy comunes. Entonces se me ocurrió la idea de crear una ropa que fuera además de sostenible, funcional, que yo la pudiera utilizar tanto para atender a mis pacientes como para hacer cualquier otra cosa que tuviera que hacer en mi vida real, en mi vida social. El proceso de las celas es un proceso súper lindo desde su recolección, o sea, hay personas que se encargan de recolectar las botellas de plástico, de llevarlas a la fábrica y esto pues hace que sea un trabajo súper digno. Primero que todo las botellas se seleccionan, como les digo, y se llevan a la fábrica, estas botellas se esterilizan y primero que todo se convierten en fragmentos pequeños de plástico en este tamaño, que posteriormente son compactados y convertidos en estas bolitas, ¿cierto? Después de esto lo que se hace es un proceso de convertir esas bolitas en unos hilos de tela que posteriormente se hilan a la tela que necesitemos pues usar en nuestras prendas. Y listo. ¿Pero cómo se definirá el estilo de ocevánica? Ocevánica se inspira en la funcionalidad de las prendas, o sea, que una prenda puede ser usada para atender pacientes o para hacer las cosas que tú quieras y que sea vanguardista, que esté a la moda, que sea lo más cómodo y fresco posible. Hasta aquí Estilo Medellín. Recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece y sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, pues aquí te ves.